Capítulo 10. Cuando pecadores dicen adiós. El tiempo, el envejecimiento y nuestra gloriosa esperanza. Escribo esto sabiendo que si usted ha llegado a este punto en el libro, probablemente ya ha pasado bastante tiempo pensando acerca de las cosas que nunca antes había pensado. Tal vez se siente igual que yo, que hemos estado transitando juntamente en caminos no muy caminados. Hemos recorrido las cuestas mareantes de la doctrina y las profundidades sombrías de la autoexaminación. Nuestra jornada nos ha llevado de la misma manera a las praderas abiertas de la misericordia y de la gracia, al terreno sorprendentemente pedregoso de la confesión y el perdón. Mi más grande esperanza es que dondequiera que hayamos caminado, no hayamos perdido de vista la cruz, la única guía inconmovible del matrimonio cuando los pecadores dicen acepto. Antes de concluir, me gustaría llevarlo a una breve caminata más y probablemente una vez más a un lugar que no espera. Los cementerios siempre han formado parte de mi vida de una manera un poco extraña. De niño, para huir de la supervisión adulta, yo y mis compañeros nos escondíamos en un cementerio cercano, mientras pasaba la tormenta de nuestras travesuras. Después, Kim y yo vivimos a la vuelta de un cementerio. Por lo general, las personas no se reúnen en tales lugares. No hay área de esparcimiento, no hay juegos para los niños, no hay donde comprar un rico café. Vamos a esos lugares pues solo si es necesario. Antes, yo caminaba con mis hijos por el gran cementerio silencioso de nuestro vecindario para contemplar juntos las lápidas. Esto puede sonar como una forma rara de unirse a sus hijos. Pero les quería recalcar que hoy es lo que importa porque el mañana no se puede garantizar. Aún los niños necesitan aprender acerca de la brevedad de la vida. A veces me he encontrado con un par de lápidas gemelas en el cementerio. Una inscrita, la otra todavía en blanco. Es en ese instante que me tomo un momento para ponderar la historia marital ilustrada allí. En mi imaginación veo una pareja joven, embriagada con el romance, de pie con los ojos rebosando felicidad ante el altar. Luego los veo cargando a su bebé recién nacido. Luego veo otras imágenes más, los recuerdos e imágenes de una vida entera juntos. Ahora un cónyuge yace allí y el otro está solo. Espera un momento, antes de hacer a un lado este libro diciendo en voz baja los otros capítulos eran buenos pero este apunta a ser algo deprimente. Présteme atención. Una parte de vivir en un mundo caído es sufrir la más alta consecuencia del pecado de Adán. La muerte. Los estudios resultan conclusivos. Entre todos los que han nacido todos mueren. No hay pases especiales y nadie está exento. Bueno, estoy dejando a un lado a Enoch y Elías. Pero si nadie más, Isaías, Juan el Bautista, los doce apóstoles, Pablo, pudo escapar la muerte, usted y yo realmente no somos candidatos al frente. Efectivamente las escrituras nos presentan una meta fuera de moda para los creyentes. Entonces, Dios quiere que muramos bien. No tiene nada que ver con la planificación de sucesión. Habla de que si a través de la santificación nuestras almas estarán preparadas para la realidad inevitable de la muerte o no. La cultura occidental obsesionada con la juventud, adversa al dolor, escapista por naturaleza, es una anomalía en la historia de la humanidad. En ella, la preparación para la muerte parece ser algo morboso. Sin embargo, a través de toda la historia y en buena parte del mundo, hoy en día, la muerte siempre ha sido parte de la vida y digna de atención. Los puritanos, en su perspectiva admirable de vamos a reconocer a Dios en cada momento, contemplaban el matrimonio no simplemente como una gran manera de vivir, sino también como un campo de entrenamiento para el más allá. El pastor Richard Baxter consideraba que una de sus metas en el matrimonio era prepararse el uno al otro para el arribo de la muerte y confortarse el uno al otro en la esperanza de la vida eterna. Claro, la muerte rara vez llega al marido y su mujer al mismo tiempo. Usted y su cónyuge han sido unidos, pero lo más probable es que no mueran juntos. Como nos recuerda sobriamente Carson, solo tenemos que vivir lo suficiente y seremos privados. Tienes razón, ¿qué pasa cuando la muerte nos separe? ¿De hecho sucede? Moisés oró en el Salmo 90, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, porque pronto pasa y volamos. Moisés sabía que el tiempo pasa rápido y con ello van los maridos, mujeres y matrimonios. ¿Nuestra perspectiva acerca del matrimonio ignora o acepta esta realidad inevitable? Los pecadores dicen acepto para la etapa del declive. Yo crecí con los deportes. La verdad es que amé demasiado a los deportes. Al madurar todavía seguí corriendo por años. Ahora tengo una rodilla defectuosa y una espalda rebelde. Es como una pandilla callejera entre mis miembros, retándome a tomar un mal paso para apabullarme. Aunque mi orgullo se niega a reconocerlo, este cuerpo va en declive. Ahora, en lugar de correr, camino. Realmente no es un logro atlético por el cual enaltecerse en la oficina. Me pregunto si el asunto va a llegar al punto de tener que andar de rodillas para hacer ejercicios. Creo que Pablo se puede relacionar. Anima a los corintios diciendo, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Según E. Corintios 4.16 Al describirse a sí mismo, Pablo nos ofrece un diagnóstico fiel para nosotros también. Este declive inevitable viene de nuestro ancestro Adán, cuyo rechazo de Dios, para voltearse hacia la autosuficiencia, nos condena al destino físico del universo de polvo a polvo, cenizas a cenizas. Amigo, la vida incluye el decaimiento del cuerpo. La pregunta es, ¿a qué hora lo vamos a reconocer? No obstante, Pablo reviste esta fría realidad física con la verdad radiante del Evangelio. El decaimiento del cuerpo no es lo único que está sucediendo. También estamos siendo gloriosamente renovados por dentro. Sabe que el renacimiento, el concepto bíblico de la regeneración, no es sólo como el nacimiento físico bajo el cual básicamente empezamos a morir desde el momento en que dejamos el vientre. Hablando de llegar a la cumbre a una temprana edad, sin embargo, bajo el nuevo nacimiento espiritual, la vida de Dios reaviva nuestras almas muertas por el pecado e invierte el proceso. En realidad nos hacemos mejores con el tiempo. Lo que está sucediendo en nuestro interior realmente es algo asombroso. Nuestras almas están siendo preparadas para pasar la eternidad con Dios. Es por eso que Pablo nos anima a no desfallecer. Bueno, físicamente las cosas no van tan bien. Lo que antes hubiéramos considerado una ventaja rápidamente se está volviendo un lastre. Los rostros están mostrando arrugas, el cabello se está emblanqueciendo o cayendo, los músculos están decayendo y la cintura sigue creciendo. Lo veo en el espejo cada día. Las parejas jóvenes a menudo hablan tiernamente de llegar a ser viejos juntos. Créame, es más difícil de lo que parece. Así que cuando la vida le llegue en formas inesperadas, recuerde esto. La regeneración es el arranque inicial de la vida espiritual en nuestras vidas. La renovación es el mismo poder obrando en cada faceta de quienes somos, preparándonos, por así decirlo, para la vida eterna con Jesús. Una historia de la renovación. Marcos y Carolina. La vida marital de Marcos y Carolina era complicada. Se conocieron en la universidad, se enamoraron y empezaron su primer año de casados. No obstante, de recién casados, Carolina cayó en tiempos intensos de desánimo y Marcos estaba batallando en ajustarse a su papel de esposo. Pasaba mucho tiempo con sus amigos o jugando deportes o viéndolos en la televisión. Según Marcos, él y Carolina eran más bien solteros que se hallaban casados. Marcos le echaba la culpa a Carolina. Pensé que ella era la que tenía todos los problemas, así que me seguí alejando. El trabajo de Marcos requería que pasara mucho tiempo con mujeres. Él dice, mis afectos estaban siendo alejados de Carolina. Estaba teniendo aventuras emocionales con otras mujeres. Eventualmente, Marcos y Carolina buscaron ayuda y un consejero sugirió un ejercicio. Ir a la casa, describir tres razones por las cuales se casaron el uno con el otro y luego platicarlo. Fue la tarea más difícil que me habían dado en la vida, recuerda Marcos. Allí sentados, compartiendo sus listas el uno con el otro, Dios interrumpió y Marcos vio con una claridad sorprendente las profundidades de su egoísmo e irresponsabilidad. Fui quebrantado en ese momento, recuerda. El Señor empezó a restaurar mi visión para mi matrimonio y mi amor por Carolina en ese momento. A través de la confesión y el arrepentimiento, Dios inició una renovación en el corazón de Marcos. Eventualmente, esto se desparramaría a cada parte de su matrimonio. También lo prepararía para recibir unas noticias catastróficas. Cuidar del barro en declive Cada persona casada está unida a una persona en declive. Pablo los llama tesoros en vasos de barro. Segunda de Corintios 4.7 Es una imagen que queda bien, sin importar si es la etapa de compromiso antes de la boda o si se están acumulando aniversarios ya por décadas. Cuidar del barro es parte del llamado el matrimonio. Tenemos el gozo de prepararnos el uno al otro para el cielo mientras la tierra reclama nuestro cuerpo. Disfrutamos de la mejor vista de la renovación interna aún mientras vemos que la vasija se desgasta. Mientras empezó a dar fruto el matrimonio de Marcos y Carolina, ni sospecharon que había una tormenta acumulándose en el cuerpo de Carolina. Raros síntomas empezaron a manifestarse. Hormigueo en sus manos y pies, problemas con su vista, parecía algo serio y una visita al doctor confirmó sus temores. Carolina fue diagnosticada con esclerosis múltiple, crónica y progresiva. El deterioro del vaso de barro empezó poco después. Al principio Carolina caminaba más lento, luego necesitaba usar bastón, luego lo cambió por una silla de ruedas, luego por una cama y todo sucedió con una rapidez devastadora. Sin embargo, algo mucho más significativo estaba sucediendo a la vez, la renovación. Aunque la salud de Carolina iba en declive, su alma estaba viva a Dios y su esposo estaba experimentando una renovación completa. Dice Marcos, cuando la enfermedad empezó a tener efectos, el señor ya había inclinado mi corazón hacia mi esposa. El diagnóstico llegó casi al mismo tiempo que hubo un cambio en nuestro matrimonio. La esclerosis múltiple afectó su vista, sus habilidades motores, sus facciones, su movilidad. No hubo nada que no fuera afectado, pero yo me había enamorado de Carolina otra vez. Solo veía qué tan bella era para mí. Carolina ya lleva 12 años encamada. Para sus familiares y amigos, ella es una carta de parte de Cristo, escrita en la frágil forma humana. En las pocas ocasiones cuando puede salir Carolina, Marcos intenta aprovechar la oportunidad para hacer cosas especiales con ella. La silla de ruedas que usa cuando está fuera de su cama, está diseñada para mantenerla acostada. Realmente es un logro de ingeniería. Pero Marcos casi ni ve en la silla, está demasiado enamorado de la mujer que está en ella. No se desanime. Un matrimonio que va madurando es uno que mira hacia el final y más allá. A los cristianos casados, Dios nos concede el honor extraordinario de nutrir y celebrar la renovación interior y a la vez cuidar del declive exterior. Es una aventura en la ironía, hecha posible por el evangelio, el único tesoro real en nuestros jarros frágiles de barro. No todo cristiano casado ve esta verdad claramente, pero para los que sí, gran gozo los espera. Hace poco, Marcos sorprendió a Carolina con una cita a un banquete para enamorados en su iglesia. Este era un evento que a los dos les encantaba y Marcos tenía algo muy especial preparado. Durante un baile lento, Marcos se acercó a Carolina, tomó su silla y empezó a bailar con ella. Solo le daba vueltas a su silla y le decía que tanto la amaba. Fue un momento profundo para Marcos, Carolina y los demás que estaban allí mientras se hacían a un lado para hacer más espacio para los amantes al centro de la pista. Desde un punto de vista terrenal, las cosas van de mal en peor para Carolina. Su salud va en deterioro y a reserva de la intervención divina morirá de complicaciones relacionadas a su enfermedad. Marcos entiende eso, pero a la vez se siente muy honrado de poder cuidar a su esposa mientras ella esté con él. Dice Marcos, lo veo como un privilegio y honor el poder servir a Carolina de esta manera. Sí, hay dificultades, pero es la manera en que Dios me está enseñando que tanto me ama a mí. Siento su amor por mí, en cómo me confió a Carolina a mí. Marcos y Carolina son dos de mis héroes. En su extraordinaria y prolongada lucha, se están preparando el uno al otro para otro mundo por la manera en que están viviendo en éste. De vez en cuando, Dios los interrumpe para darles una probadita dulce de lo venidero. Hay días, dice Marcos, cuando Carolina y yo nos sentamos y oramos juntos, y es como estar en Tierra Santa. Sentimos la presencia de Dios y estamos seguros de que Él está con nosotros. Creo que estos momentos son probaditas del cielo para nosotros. Algún día, puede que usted o yo seamos llamados a ser algo similar para nuestro cónyuge. Si llegara esa oportunidad, ¿los reconoceremos como el amor de Dios hacia nosotros, confiándonos un cónyuge sufrido para cuidar y amar de él o ella a través del sufrimiento? ¿Será nuestro matrimonio una probadita del cielo? Me alegra saber que tengo el ejemplo de Marcos y Carolina para enseñarme cómo se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!